hola a todos mis soles hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo vídeo en este año 2024 primer vídeo de este canal secundario en este año 2024 a ver yo no me había decidido a grabar vídeos aún porque no sé si me lo noten en la voz que tengo el tremendo catarro desde el año pasado estoy así porque este catarro que me tiene loca y todavía no se me ha quitado pero dije nada no voy a seguir esperando más y voy a acabar ya de grabar para el canal aunque esté así porque nada no puedo hacer otra cosa entonces en el día de hoy quería compartir con ustedes unas cosas que yo estuve recogiendo en diciembre que me llegaron desde francia caballeros mire a ver miren ustedes ven esta cosita este paquete que está así pequeño no está tan grande bueno pesa una tonelada yo no sé qué es lo que hay aquí pero pesa un montón un montón un montón este paquete como les estaba comentando lo estuve recogiendo en diciembre que pasa que ustedes saben que recibí muchísimos paquetes en esas fechas y no los he podido aún abrir todos pero no sólo lo recogí en diciembre sino que este paquete me llegó de la mano de un suscriptor mío que se llama harry al cual le mando un súper beso y muchísimas gracias pero nada más y nada menos que desde francia sí como usted lo oye desde francia entonces no solamente lo recogí en diciembre sino que este paquete él lo mandó como desde septiembre estuvo como tres meses que no llegaba que yo para mí yo dije no se perdió y nada de momento llegó yo lo estaba rastreando y de momento veo que está aquí en cubo y digo ahí llegó el paquete de francia al fin y nada lo pude recoger en correos y todo perfecto llegó así en este saco como ustedes ven aquí porque supuestamente la cajita está media rota pero pesa una tonelada entonces en este vídeo vamos a estar abriendo esta cajita que me mandó harry desde francia desde francia caballero un paquete a cuba desde francia yo no había recibido nunca nada desde francia vamos a estar abriendo esta cajita que me mandó harry desde francia y adivinen que adivinen qué más vamos a estar abriendo hoy bueno vamos a estar abriendo el resto del calendario de ambiente porque si al final no abrimas nada realmente como les digo me sentía bastante 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 mal con el catarro y entre los vídeos las donaciones fin de año la familia esto lo otro pues no tuve tiempo de hacer más nada así que también lo vamos a estar abriendo en el día de hoy vamos a empezar no se fijan en mis pelos que estoy tengo ya hay dios mío y algo se votó todo hay dios mío yo no sé de cómo abrir esto se lo juro yo puse una sábana abajo no se preocupen que no estoy en la cama como tal directo ay dios mío miren esto hay frijoles botado y de todo botado yo creo que por eso esto pesa tanto porque yo creo que son frijoles y cosas como de comer vamos a ver entonces nada vamos a abrir esta cajita otra otra cosa que yo les quería comentar a ustedes es que como ustedes saben en este canal secundario lo hemos adoptado o adaptado mejor dicho para abrir todo lo que son los paquetes pero obviamente en algún momento los paquetes van a cesar porque sobre todo fue en esta época de navidad y tal que me habían mandado muchos tanto para mi familia y para mí como para donar entonces en algún momento los paquetes cesarán ya no será obviamente la misma cantidad a la misma frecuencia entonces no sé qué les parece a ustedes estaba pensando dios mío que reguero de aquí yo estaba pensando pues tomar este canal para seguir subiendo los paquetes que me lleguen pero además subirles blog blog de mi vida diaria las cosas que yo hago como vivo en cuba el bloque a veces les subo por el canal principal pero bueno tomar este canal para eso las cosas que hago aquí en la casa los arreglos que aquí en la casa yo quiero en el otro cuarto quiero hacer como un espacio para mí para yo grabar y eso y mostrarles cómo voy haciendo eso no sé déjenme dicho por los comentarios que ustedes creen si les gustaría que tomáramos entonces este canal para el secundario para hacer blog de mi vida diario de lo que hago aquí en cuba y todo eso déjenme lo dicho por allá abajo y aquí lo que veo son muchos frijoles harry dios mío a ver aquí lo que veo son muchísimos frijoles pero no sé si es que todos sí es que se están saliendo miren estos son chícharos verdes es que vienen como que rotos y se están saliendo parece también que de tanto tiempo dando vuelta dando vuelta parece que llegó un momento que ya vienen los paquetes rotos hay un reguero pero un reguero ahí miren esto este viene prácticamente vacío porque miren viene abierto y se botó completamente en la caja estos no sé qué son y también se están botando ahí mismo yo creo que yo voy a hacer con todo lo de la caja yo creo que voy a hacer como un como un ajíaco así como de distintos frijoles como se dice un cortel un cortel de frijoles porque en la caja están todos así ligados miren esto parece que son también como unas legumbres como unos chicharos como decimos aquí pero son como anaranjados no los había visto nunca realmente son como naranja no sé y hay frijoles colorados o frijoles rojos como le dicen ustedes algunos que estos frijoles a mí me encanta son muy pero que muy ricos los frijoles rojos me fascinan y aquí como los hacemos con carne con viande y todo eso y quedan espectaculares pero todos los paquetes están abiertos y todos están botando ay dios mío qué manera de botarse todo mira estos son frijoles blancos o como le decimos aquí también judías no 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 pero aquí lo que hay es un reguero lo abrí al revés lo bueno es que por aquí también estaba roto así que por donde quiera se salía no pero yo no voy a escoger todo no 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 que va a mirar estos son garbanzos que los avanzos también me gustan muchísimo miren estos son garbanzos que los avanzos me gustan muchísimo para hacerlo como así como decimos aquí fritos después también les puedo dejar por este canal algunas receticas algunas comiditas que hay aquí en casa y estos también son garbanzos este creo que es el único paquete que viene sano este que viene cerrado completo es realmente una lástima porque los paquetes son de un kilogramo o sea son bastante grandes y es realmente una lástima que todos estos frijoles se han unido aquí así de esta manera miren esto los voy a enseñar para que ver miren esto miren que no les podía enseñar así porque la caja también está miren desfundada y se están botando por aquí abajo las cosas también entonces miren esto mira por aquí se están botando por ahí se están botando entonces miren esto el reguero que tengo aquí tengo frijoles blancos con frijoles rojos garbanzos y chicharos de todos los colores o sea tengo aquí como un mixto de frijoles yo no sé de qué manera que voy a separar esto si lo voy a poder separar si no si lo voy a hacer unido todo si no yo realmente no sé ni lo que voy a hacer pero nada harry que mira muchísimas gracias de verdad que sí de corazón por todos estos frijoles porque como yo les he dicho ustedes en otros vídeos los frijoles en cuba están perdidos y están caros de hecho hoy mismo hoy mismo yo iba a ir o sea yo iba a ir no yo fui a comprar unas boberías aquí abajo cerca a unos particulares que tienen un kiosco abierto y tal y vi que había frijoles colorados de esos de los rojos y dije ay mira debería comprar pero era un paquetico así chiquito como de una libra creo que era algo así como una libra o medio kilogramo algo así en seiscientos setenta pesos seiscientos cuarenta pesos algo de eso y pensé comprarlos pero luego no sé por qué creo que me entretuve con otra cosa y bueno nada que en fin que menos mal que no los compré porque mira aquí como hay frijoles o sea que ya tengo que despreocuparme de lo que es frijoles por un buen tiempo no así que te lo agradezco un montón pero hay un reguero aquí que después voy a tener que ponerme poco a poco con calma a organizar todo esto pero nada que te lo agradezco un montón muchísimas gracias y ahora nos vamos entonces para el calendario de adviento bueno ya entonces una vez recogidos todos esos frijoles vamos a terminar de abrir el calendario del viento yo me había quedado por el cuadro ¿verdad? por el cuadro si por el cuadro no por el cuadro del cinco que eran los dos lápices de labio entonces vamos a abrir los demás todos ya porque bueno ya pasó toda esa etapa y todo eso así que vamos a abrir el seis el seis aquí está vamos a abrir el seis primero yo el siete lo había abierto cuando recibí este paquete que no me acuerdo ahora ni lo que era creo que era como un lápiz de ojo algo así el seis es esto mírenlo aquí que las personas me han dicho acércalo a la cámara para que se vea el seis es esto es un pintalabio también igual que el igual que tres hay que rico huele por favor miren qué rico bueno miren qué lindo porque ustedes ahí no lo pueden oler es un marrón este me gusta más que el rosado como que me pega más pero tiene un olor riquísimo 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 entonces este es el seis vamos a abrir el siete el siete es como les digo yo lo había abierto cuando llegó pero ya no me acuerdo creo que es como un lápiz de ojo o algo así y es sí como efecto es un lápiz de ojo miren negro que a mí me gustaba eso antes para pintarme abajo pero ya yo ni me pinto realmente de todas formas para salir o algo si lo puedo usar y el ocho es un poco más chico la caja vamos a abrirlo hay que usar ay mira qué bonito esto es una máscara para pestañas miren y es plástico no sé cómo le dicen ustedes en sus países aquí le decimos o es plástico o es de agua plástico quiere decir que se pone duro y no se coge ni nada y de agua como que se te jua a jugar con la cara o sudas o algo se te chorrea todo este se ve que es plástico porque está duro que bien miren ya aquí me echo de el maquillaje completo ay dios mío vamos a abrir el nueve el nueve a ver nueve este es el nueve así como hacen en los videos de los unboxing y eso que hacen en los unboxing y eso que hacen de ASMR ay miren esto es una sombrita creo creo que dice sombra ahí creo que dice como sombra déjame ver cómo se abre ah es para acá así mira y tiene como todos los colores juntos ahí así que sé yo miren porque las sombras normalmente vienen como separadas por algo creo yo creo yo que esto es sombra parece sombra creo yo déjame echarme ahora del lado acá porque parece sombra está súper bonito por supuesto ya yo todo esto después lo saco de las cajitas este era el nueve ¿no? sí lo saco de las cajitas y ya lo guardo pero es que me gusta tanto así en las cajitas se ve súper bonito aquí tengo el 10 vamos a abrir el 10 Lush Rebel miren lo que dice ahí no sé qué cosa es miren déjenme dicho qué es esto yo creo que he visto videos de algunos maquillajes y eso que creo que esto es como viene siendo como rubor no lo sé no lo sé déjenmelo dicho en los comentarios ustedes saben que con estos videos de los maquillajes tienen que estarme ayudando muchísimo porque yo sí de esto estoy perdida en un campo de lechuga y a ver este es el 11 el 11 vamos a abrirlo a ver qué cosa es a ver no a ver a ver qué cosa es ay mira es un brillito un brillito liso qué rico huele cómo se pinta con el otro pinta al labio qué rico huele me encanta miren es un brillo liso ese era el 11 y la cajita se me perdió miren aquí ay qué bonito es me gustó y falta el 12 nada más 12 falta el 12 nada más que vamos a abrirlo qué es esto es una felpa ¿no? una felpa para el pelo así a lo mejor es como una felpa para uno recogerse el pelo y pintarse no sé digo yo es como una felpa que se parece mucho de hecho a esta que tengo puesta miren esta que tengo puesta yo es así y esta es así se parece mucho de hecho parece una felpa en fin ya este era todo nuestro calendario de adviento muchísimas gracias gracias a Silvia que fue la que me lo mandó de los Estados Unidos gracias Silvia me encantó de verdad que sí no lo había abierto completo pero la verdad que está divino ahora saco todas las cositas de las cajas y las pongo en mi maquillaje mi maquillaje que no uso mucho pero que usaré en algún momento nada muchísimas gracias recuerden dejarme por los comentarios si les gustaría entonces que en este video hiciéramos vlog y todo eso de mi diario aquí en Cuba y tal y de las cositas que vamos haciendo en casa y de algunas recetas también ¿por qué no? y bueno ya el canal principal lo dejamos para temas de Cuba y tal temas de sociedad cosas que vayan pasando o cosas importantes que yo les quiera decir así que nada un besote los quiero muchísimo gracias por todo el apoyo que siempre me dan no olviden suscribirse que en el sitio no lo han hecho dejadme su like su comentario y compartir nos vemos en otro video ya muy pronto hasta la próxima